Los Isley Brothers, es uno que estamos escuchando hoy, Fernando. A mí en lo particular me gusta muchísimo, se parece mucho a Jackson 5, me comentabas, pero con un toque funk bastante sabroso, ¿no? Sí, definitivamente, bueno, digo, yo no los conozco mucho como tú, distintas... No, mío, también es una revelación para mí, no los conocía, pero el estilo me gusta. Sí, definitivamente sí lo escucharía. Sí, un funk muy rico. Bueno, Fernando, pues en el PRI están también un poco ya atorados, ya hay alguna claridad en que José Ángel Córdoba Villalobos sería ya el candidato de la Alianza PRI, verde panal para la alcaldía de León. Sin embargo, hay una cuestión importante, la planilla y las posiciones que estarían repartiéndose para de alguna manera sobar un poco la frustración a los que no resultan elegidos, particularmente Martín Ortiz, que yo creo que no va a ceder tan fácil. Pero ya hubo una reunión ayer y, sin embargo, a pesar de que se esperaba que para este viernes ya se tuviera una claridad, incluso ya se anunciara a los medios de comunicación la candidatura, pues parece que no hubo ningún avance, te quedó todo muy entrampado. Las diferentes columnas no profundizan más al asunto, parece que todo mundo hizo mutis. Después de esta reunión, en la que se supone, y me vas a corregir, tú ya vas a la información, se supone que estuvo Bárbara Botello, Fernando Moreno Cota, que es el delegado del CEN, el mismo Córdoba Vía Lobos, estaría también Martín Ortiz, y no sé quién más. Primo Quirós, también participó Primo Quirós. Primo Quirós, Primo Quirós Durán, Primo Quirós Padre. Por ahorita vamos a platicar de ese tema. Pero bueno, no hay noticias y lo que sí hay, y lo que sí se filtra finalmente a los medios de comunicación, es una rencilla que parecía haber estado un poco amilanada, pero no, resulta que hay una rencilla viva del grupo cercano de Bárbara Botello en contra de aquellos funcionarios que le han profesado, como tú lo escribiste, en lo público o en lo privado, el apoyo a José Ángel Córdoba Villalobos. Platíquenos un poco de ese tema. Sí, a grandes rasgos, el martes, a media semana, el programa de Toño Rochard, en línea, se da a conocer un audio, le filtran un audio de una llamada telefónica que sostuvo Primo Quirós Zárate, hijo de Primo Quirós Durán. Hay que recordar, Primo Quirós Zárate era coordinador general del FIDAPIM, este fideicomiso encargado de las pipas municipales, pero se extingue en el 2014 y en el 2015... Lo absorbe el desarrollo humano, ¿no? Lo absorbe el desarrollo humano el FIDAPIM. En los primeros días de enero le dicen a Primo Quirós, ¿sabes qué? Ya no requerimos de tus servicios y nos vemos. A Primo Quirós Zárate lo que le molestó fueron las formas en que se dio el despido porque él considera que hizo un buen trabajo, que incluso las regidoras del PAN también así se lo reconocían, y que la que tomó la decisión, la alcaldesa Bárbara Botello, no le haya dado a la cara y ni siquiera se haya comunicado con él. Finalmente, le revelan la llamada, regresó a la llamada telefónica, en ella Primo Quirós habla con una funcionaria de la Tesorería Municipal, a cargo de Roberto Pesquera, y le empieza a platicar como un poco de los planes que hay con el doctor José Ángel Córdoba. Dice que va a venir gente a la Ciudad de México para apoyarla en campaña, que hay muchos pristas dentro de la administración que están dispuestos a apoyar al doctor, pero no lo hacen de manera pública o tratan de, digamos, que estar en el clóset en ese sentido para evitar tener represalias por parte de la alcaldesa. Hay una paranoia, es lo que dice Primo Quirós, porque hay como mucha tensión y Bárbara Botello todavía no acepta del todo que el doctor sea el candidato. Esta llamada es sintomática, ¿por qué? Porque te muestra claramente que en la administración los barbaristas están muy cerrados todavía o están tratando de vender muy cara la derrota de su candidato, Martín Ortiz, frente al doctor Córdoba. Y ahí se mete un poco el tema de las planillas. Todo parece indicar que Bárbara Botello quiere buscar las más posiciones, asegurarse exactamente la mayor cantidad de regidurías o de posiciones dentro de la futura administración que podría encabezar José Ángel Córdoba. Y entonces ahí es donde empieza el estir y afloje y que está un poco empezando a ralentizar el nombramiento oficial de José Ángel Córdoba. Así es. Bueno, que hay que decirlo, la manera en la cómo se difunde esta llamada, este audio es por demás insultante. O sea, no podrías tú entenderlo de una manera distinta, como dices, asintomático de esta rencilla, porque al final el video que subieron a YouTube con este audio es insultante. Sí, usan adjetivos. Sí, o sea, insultan a Primo Quiroz Zárate y lo que revelan es una persona, un funcionario, hablando de su preferencia sobre un candidato, que realmente no significa ninguna irregularidad. Hay que decirlo, o sea, no es algo que solamente Primo Quiroz Zárate... Y no solamente sobre él, exactamente. Realmente hay muchos en la administración que hablan de eso, hablan de dos cosas principalmente, de que a José Ángel Córdoba lo ven como un candidato realmente con posibilidades de ganar, y segunda, el desgaste tan rápido que tuvo la administración de Bárbara Botello por distintas decisiones. Dijo puras verdades. Porque Primo Quiroz dice, es que Bárbara llenó la administración de personas muy grillas, muy políticas, y la idea del doctor es llegar a gente técnica, que realmente sepa lo que viene a hacer. A eso le atribuye el desgaste. Al parecer a Bárbara no le cayó nada bien estas declaraciones. Y bueno, o sea, realmente ya hay un distanciamiento muy notorio entre los Primo Quiroz y los barbaristas. Y bueno, y esto de mantenerse esta tónica entre lo que es el grupo barbarista y la designación de José Ángel Córdoba Villalobos, pues llama la atención porque esto vendría a implicar una planilla muy desarticulada, posiblemente muy dividida. Y eso creo que complicaría incluso aún más, en caso de que gane Córdoba Villalobos y asumiera el poder, pues imagina tener una bancada completamente disonante, porque por un lado estarían los verdes, que nos hacen pensar, ellos son los que lo proponen, que estarían apoyando las decisiones de Córdoba Villalobos, pero por otro lado la gente que pueda colar el grupo de Barba en esa misma planilla. De esa manera estaríamos viendo una fracción priista, una fracción, digamos, afín al poder o al candidato que ganó, con un asunto muy similar a lo que se vivió, yo lo recuerdo bien, en la administración de Ricardo Sheffield Padilla, donde José Arturo Sánchez Castellanos, pues de alguna manera era el coordinador de los regidores del PRI, iba con sus temas por un lado, y por el otro lado estaban la gente cercana a Bárbara Botello, que fue candidata en ese proceso electoral del 2009, y con figuras como Israel Cobian, Salvador Ramírez Sargote, bueno, que prácticamente le jugaban contras a su mismo compañero de bancada. Y al final lo terminaron relegando, ¿no? Y lo terminaron relegando. ¿Qué fue lo que pasó? Ricardo Sheffield Padilla tomó muchas decisiones y enfrente tenía una oposición realmente muy endeble, porque cada uno tenía su tema, no tenían la fuerza para tomar las decisiones, muchas veces se votó de manera distinta dentro de la regiduría, y bueno, pues eso lo que hizo fue disminuir la presencia del PRI en el Ayuntamiento Leones durante la administración de Ricardo Sheffield. Entonces, imagínate esto, si Córdoba llega a la Alcaldía de León, pues cómo estaría su cuerpo de edilicio, ¿no? Prácticamente, vamos, es más probable que incluso tenga apoyo de la Reacción de Acción Nacional que del mismo PRI, ¿no? Entonces, eso va a ser muy delicado, porque finalmente el tomar las decisiones de manera tan política y poco técnica, pues es lo que impacta finalmente en el ejercicio de gobierno. Y eso es lo que yo creo que no están viendo aún el grupo de Bárbara. Creo que no lo están visualizando del todo. No lo están visualizando del todo y es en gran medida lo que ahorita está frenando el anuncio oficial, ¿no? Quieren amarrar antes de anunciarlo como el candidato oficial, quieren amarrarlo bien, o sea, ver cómo va a estar la repartición de posiciones, de planillas y demás. Y otra cosa que no la quiero dejar de mencionar es los efectos que tiene este intento de golpe, porque ni siquiera creo que fue bien ejecutar ese golpe mediático contra Primo Quirós. Sale la llamada a una funcionaria de la Tesorería Municipal, al parecer se lee como un golpe que quiso propinar por ahí Roberto Pesquera, y estamos viendo el video. Maestro Insulto. Y muchos priistas lo ven como un golpe muy visceral y poco calculado. Y poco efectivo, evidentemente. Y contra quien menos debió haberlo hecho, porque en el caso de Pesquera ha trascendido en diversas columnas que quiere obtener una regiduría, un lugar en la planilla de Córdoba. Pero se metió nada más y nada menos con Primo Quirós, que ya sabemos que tanto él como su papá, Primo Quirós Durán, son gente muy cercana al doctor Córdoba. Son gente que son consejeros de cierto modo de Córdoba Vía Lobos, y más tratándose ahorita del doctor Córdoba como un candidato del verde y queriendo enlazar con el PRI, Primo Quirós, son como los enlaces naturales del doctor. Entonces, este golpe, vaya que le puede costar muy caro a Roberto Pesquera al momento de querer obtener un lugar en la próxima administración en caso de que gane Córdoba. Como que se escogió mal a su... Bueno, es que fue un movimiento completamente estéril, absurdo, porque no, repito, no revelas ninguna irregularidad. Lo que revelas es un espionaje telefónico que se supone no debería de existir. Golpeas a alguien que finalmente tiene una anuencia importante, Primo Quirós ha sido designado candidato a diputado federal. Eso habla de... Bueno, precandidato todavía. Precandidato todavía. Pero bueno, tiene muchísimas posibilidades de obtener esa candidatura y quizás incluso de llegar a... Porque incluso fue el CEN mismo el que le pidió al Primo Quirós Durán que se enlistara. O sea, es porque traen en los planes realmente contar con su presencia. Y entonces, ahí es donde yo creo que César Camacho, si ha estado tan integrado a lo que es la negociación, como dicen que está, yo insisto que tiene problemas más importantes que resolver, pero bueno, si está tan inmerso en el asunto de León, pues yo creo que tiene que tomar en cuenta eso, porque si están proyectando a José Ángel Córdoba, como lo mencionó incluso Primo Quirós Arate en el audio, a la puerta de la gubernatura, si lo tienen con esa proyección, con esa aspiración, pues es importantísimo que el bloque de regidores, que la planilla esté completamente concatenada con el proyecto de Córdoba para que tengan a alguien fuerte para enfrentar esa elección. De lo contrario, lo van a hacer un jarakiri, un suicidio finalmente, con una bancada del PRI verde panal, quien sea que elijan, pues que le va a estar jugando contras y que va a estar de alguna manera entorpeciendo ese proceso. Entonces, políticamente, sí se espera una acción mucho más contundente del CEN, un César Camacho que, repito, si está integrado al proceso, tendrá que tener esa capacidad de operación. No va a ser nada fácil porque sí tendrá, también es por otro lado, la obligación, como se estira en el PRI, de repartir las posiciones suficientes para que el grupo barbarista esté tranquilo. Ahí está el detalle. Oye, José Ángel Córdoba, aunque no quiera meterse en ese tipo de negociaciones, en los que hay estiras y aflojes y un desgaste natural, debe de visualizar que cuando sea el nombramiento oficial va a tener que pisar tierra, va a tener que llegar a León, va a tener que conocer a la militancia PRI, va a tener que dialogar con aquellos que no lo ven como un PRI, como uno de los suyos. Porque muchos dicen, es que él no es del partido, es que él no salió de la militancia, es que él no tiene como ese espíritu PRI. Entonces, ahí es donde Córdoba va a tener que entrarle, va a tener que aplacar todo este tipo de inconformidades que hay en contra suya y va a tener que homologarlo para poder pensar en un proyecto realmente que tenga duración para el 2018, con sus aspiraciones futuras. Va a ser muy difícil y creo que ahí está la clave de una posible victoria, una posible derrota. Qué tanto los barbaristas y los PRI en general estén dispuestos a apoyar a José Ángel Córdoba. Bueno, parece, como se ve ahorita el panorama, que podría repetirse lo de Eliseo Martínez, que un candidato del Verde que lo imponen como coalición con el PRI y al final, pues, sabotaje. No fue fructífico. Bueno, cerramos este tema entonces del PRI y nos llega esta información de último momento vía Twitter, Gerardo Trujillo Flores ha respondido, ha reaccionado a la nota informativa que hemos publicado. Nos dice vía Twitter, Saludos, estoy en el Comité Directivo Estatal y no estoy intentando bajar al profesor de San Luis de la Paz. Perfecto, pues entonces lo veremos ya cuando se registre. No, entonces finalmente podríamos anunciar que el candidato del PAN va a ser Guillermo Rodríguez en San Luis de la Paz. Creo que esa sería entonces la versión, ¿no? Si ya realmente no va a inferir en este nombramiento, así va a ser. Quizá está decidido. Las fuentes, repito, que tenemos sobre esta reunión que se llevó a cabo con el profesor Guillermo Rodríguez Contreras son de alto nivel, son fidedignas. Y pues bueno, entonces estaríamos tomando en cuenta la versión de Gerardo Trujillo y diciendo no estoy intentando bajar a Guillermo Rodríguez. En todo caso, hay dos vías, o lo dejan ya como candidato o eventualmente Guillermo Rodríguez por su propia iniciativa declina a favor de otro candidato. Finalmente las versiones que surgen al respecto. ¿Al entero del propio comité? Yo creo que la realidad y la única verdad es que se le está prácticamente complicando el asunto de la definición de candidaturas a la Acción Nacional. Eso es una realidad. Y pues bueno, si no hay nada más que agregar, Fernando, pues te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. A nombre de Kenia Velásquez, de Arnoldo Cuellar, muchísimas gracias por partenerse hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo. Le agradezco mucho su permanencia. Que tenga muy buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias.